¿Cómo dice, estudiando? ¿Cómo dice? Tú me enseñaste que es amor, que es amor, cuando Vuelve el pan, cabrón, y yo me voy a ir a la música ¿Cómo dice, abriante? Dime mi señor, dime mi señor, dime mi señor ¿Cómo dice, estudiando? ¿Cómo dice? Dime mi señor, que yo negoquilla porque ya no hay una sabvos de armonía Dime mi señor No, 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 no ¿Cómo dice? Dime mi señor, que yo negoquilla porque ya no Dime mi señor,ди que r meditate, bomba, no me gusta, barro y será沒a Ah, tuorde sonочas me Boston, y sea lo que a mi me hace el gimna Mira lo que está mucho, hoy está lo que ha hecho a veces muchas gracias Más fuerte, más fuerte. 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 Bendiciones, que Dios los siga bendiciendo al 100%. Más fuerte, más fuerte. 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 Más fuerte. y 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